La vida comprensiva, solo mi vida será esperada en un mundo tan vacío La noche estuve conversando con mi cigarrillo, ya terminando, pensando que quedé entre sus tiros Él es en el sonriste, de este mundo en que vivo, solo él me va quedando En el sonriste, de este mundo en que vivo, solo él me va quedando